Y hoy tenemos invitados, ni se notó que habíamos hecho todo este cambio para que entrar a gente. Nuestro querido Juan Pablo Rojas, que es fundador de Deuda Educativa, que vamos a hablar con él sobre el muy sentido problema de los deudores del CAE y lo que dijo el presidente Gabriel Boric en entrevista, ¿cierto? Donde dijo, más allá de la importancia del tema, que no lo ven como prioridad o que no pueden avanzar con el tema por el costo fiscal. Y también tenemos acá a David Dabroth, que es economista experto en el sistema de salud, que es el otro tema social que también está afectando tanto al gobierno porque hay una urgencia, tanto como ocurre con el CAE, porque las ISAPRES dicen que están quebrados, que están exigiendo un rescate fiscal. El gobierno otra vez está con esto de no tenemos mucha herramienta para enfrentar la reforma. Entonces ya esos dos grandes temas, tanto la salud como la educación, que yo insisto, no son parte de la priorización del gobierno. El gobierno al final quería enfocarse en hacer la reforma tributaria y quería enfocarse en avanzar con la reforma previsional, con dinero de esa reforma tributaria. Bueno, eso se fue a las pailas, como dicen. Pero en su programa estaba el término del CAE y la reforma a la salud. Ah, por supuesto. La agenda legislativa, ahora eso está siendo empujado más allá de lo que ellos habían planificado. Entonces yo quería... Bueno, bienvenido Juan Pablo, bienvenido David a esta conversa. Los dejaron paraíto, ¿están contentos de paraíto? Yo estoy súper común. Ya, peguen esta cosa más cerca suyo. Ahí. Eso, más, más, más. Y siempre háblenle a la cabecita del micrófono porque son micrófonos unidireccionales. Perfecto. Si usted habla así, no se lo van a escuchar. Soy más alto que Daniel ahora. Es bueno eso. Alguna vez. Empieza usted, pues. Pregunte. Ah, ya. ¿De temas políticos? Sí. Vamos a mantenerla... De ser bien educados y saludar. Así, muchas gracias por venir. No, suficiente. Yo no soy bien educado. Ya. Empujamos el tema. Ya. Juan Pablo, ¿cómo recibieron esa noticia que salió de la entrevista de Gabriel Boric cuando dicen que la condonación de CAE no será prioridad para el gobierno? Bueno, a nosotros no nos llama la atención. Era algo que particularmente yo lo venía anunciando desde el momento en que el presidente Boric condicionó la condonación de las deudas educativas, no solamente el CAE, también el crédito Corfo y crédito del Fondo Solidario, a tener aprobada una reforma tributaria. Era lógico que eso no iba a ser aprobado. ¿Y por qué digo lógico? Porque no son mayoría en el Congreso, primeramente. Y segundo, porque el plan original de condonación universal que el presidente Boric llevó en su campaña y es a lo cual yo adherí como apoyar, como activista, no era condicionar una reforma tributaria, sino que era esto que tengo yo acá. Y que lamentablemente este va a ser el dolor de cabeza ahora en adelante del gobierno y particularmente del ex compañero Gabriel Boric. Digo ex compañero porque militamos juntos en Izquierda Autónoma. Y esto es un programa, es un plan de condonación que elaboramos junto con personas que hoy día son asesores del Ministerio de Educación, que incluso también con el actual subsecretario de Educación Superior, recién asumido, que es Víctor Orillana, a quien yo quiero mucho, aprecio mucho, lo que sea un tremendo amigo. Y Víctor sabe muy bien que lo que yo estoy diciendo acá es absolutamente cierto. Lo que nosotros trabajamos en ese momento, que fue en junio del 2021 y que se publicó hoy, que se salió en la prensa y también quedó arriba de la página de No21, es un programa con donación universal que fue apoyado por Deuda Educativa, también fue apoyado en ese momento por la diputada Camila Rojas Valderrama y que en ningún momento, reitero, se condicionó a una reforma tributaria, sino que lo que aquí se hablaba, y de hecho está aquí el plan para conocimiento de todas las personas que lo quieran leer, es poder en este momento dejar de endeudar a la gente más pobre, más humilde, y pasar a hacer algo que ya existe, que es endeudar al Estado. A través de cómo, de bonos soberanos, que es una herramienta que tenemos en Chile y que el Presidente de la República puede hacer mano a esta herramienta política que tiene. Ahora, no nos llama la atención, pero sí particularmente también a mí me llama mucho en preocupación el hecho de que lamentablemente el Presidente Boric, el año pasado, en este camino al anuncio ya de que no va a condonar porque no tiene el dinero, hizo que las personas se fueran a volver a endeudar con los bancos. Gabriel Boric, el año pasado, en una entrevista que dio la radio cooperativa, señaló que la condonación de las deudas del Crédito General del Estado las iba a realizar a la gente que estuviera al día en sus cuotas. ¿Qué provocó eso? Que personas como, por ejemplo, deudores como Iván Cano, a quien nosotros le liberamos de pagar 15 millones de pesos a través de la única manera que nosotros tenemos hoy día de liberar a la gente que a través de la prescripción del cobro ejecutivo los pagarés, Rocío Ceballos y otras personas más, fueron a repactar a los bancos deudas del Crédito General del Estado, a firmar nuevos pagarés bancarios de una deuda que está en unidad de fomento, que ya está altísima. ¿Y por qué lo hicieron? Porque el Presidente de Chile hizo un llamado a que fueran a ponerse al día para que fueran sujetos de la condonación que él había prometido en la campaña. Y hoy día Gabriel Boric se lava las manos con eso, señalando que ya no es prioritario y haciendo un borrón tremendo con un tremendo problema social y económico que él provocó, que es la repactación de deudas del Crédito General del Estado a personas que por motivos financieros, familiares de salud, no pudieron en su momento seguir pagando. Nuevamente vemos cómo el Estado de Chile engaña a las personas. Yo también fui engañado por el Estado de Chile, yo estudié criminalística en la Universidad Tecnológica del Estado de Chile, llevamos más de 15 años, 16 años buscando una solución y el Estado de Chile también se lava las manos con eso y esto lamentablemente vuelve a dejar en claro de que los ciudadanos no podemos ni siquiera confiar en el presidente de Chile. Sí, palabras duras, Juan Pablo. A ver, ¿cuál es la solución que tú verías respecto de este tema? ¿Por qué? Porque obviamente todos sabemos que él dijo sin, y es cierto, que él anunció que la deuda del CAE terminada y en ese momento no puso condiciones, eso está claro, lo dijo en el programa, etc. Y después puso condiciones. Primero los que estaban al día, es absurdo, y esto es mi opinión, pedirle a la gente que está al día que le van a perdonar la deuda. O sea, tenés que perdonarse a la que está con necesidad y que no puede pagar, no que está al día, es absurdo. Pero bueno, y además ahora lo condicionó a la aprobación de la reforma y la reforma por lo menos tiene que esperar un año, por lo menos, si no ingresa por el Senado, con un sistema que es bastante engorroso porque además el Senado no le va a dar la aprobación, ya los senadores de Rene le dijeron que no le van a dar la aprobación, por lo tanto no va a poder ingresar por el Senado. Estábamos recién hablando de Viviana Delgado, de la diputada Arce, de la diputada Giles que se fueron de la sala cuando tendrían que haber votado a favor. Empezar a conversar el tema. ¿Qué solución ves? Porque obviamente ya, tú estás haciendo una denuncia, acabas de mostrar tres casos en que esa gente le creyó al presidente y fue a renegociar cuando, para qué le iba a hacer, digamos, era mejor quedarse piola y tratar de que muriera por prescripción, digamos. ¿Cuál es la solución que ves tú? ¿O es solo la denuncia? ¿Qué crees tú que hay que hacer? No, a ver, yo no me quedo en la denuncia. Yo no, te lo digo como posibilidades. Sí, a ver, siempre de parte mía ha existido el ánimo colaborativo con todos los gobiernos, tanto de Michel Bachelet en su momento, luego Sebastián Piñera y hoy día también con el gobierno del presidente Boric y su equipo, con quien también, con muchos de ellos, con quienes trabajamos durante muchos años, el tema de terminar con la lógica de endeudamiento y de mercantilización de un derecho social como es la educación. Lo primero, entendiendo que existen muchos recursos que se necesitan, y eso yo lo entiendo, yo no soy absolutista en mis ideas, sí, creo que es necesario hoy día más que nunca avanzar por terminar con los abusos que están detrás de las deudas educativas. Horas antes de que el presidente señalara que no era prioritario la condenación del CAE, el rector de la Universidad Católica, de la Pontificia de la Universidad Católica, salió a señalar lo mismo. En circunstancias de que la Universidad Católica embarga, y yo tengo un acta de embargo para las personas que dicen que por crédito conal del Estado no embargan, aquí hay una niña a la cual nosotros estamos defendiendo, una ex estudiante que desertó porque no pudo seguir su carrera, a la cual la Universidad Católica le fue a embargar los muebles a la casa de su familia. Y eso es un abuso, es un abuso el hecho de que nosotros tengamos que liberar a deudores como Iván, como Catalina, de cifras millonarias, imagínate, 15.665.000 pesos que ya no tienen que pagar a través de métodos judiciales. ¿Por qué? Porque no hay otro método, no hay otra forma. Hoy día las cuotas del crédito conal del Estado, y eso lo señala la ley del CAE, la 20.027, que yo también, y no quiero faltarle el respeto al presidente, pero sí le pido al presidente Boric que también, por favor, cuando vaya a dar declaraciones, lea, estudie la ley y el reglamento de la ley 20.027, porque tanto él como el ministro Ávila, que es el ministro de Educación, han salido a señalar cosas que son disparates en relación a cómo funciona el crédito conal del Estado. Hoy día las cuotas del CAE, dice el artículo 13 de la ley, las cuotas del CAE no prescribirán, en circunstancias que en Chile no prescriben los delitos de lesa humanidad, no prescriben los delitos sexuales y no prescriben las deudas de educación. O sea, estamos colocando a los estudiantes, a las personas que tuvimos que, endeudarnos para acceder a la carísima educación superior que tenemos en nuestro país, al mismo nivel de violadores, de torturadores, de asesinos, eso es algo que en realidad yo no me explico. ¿Y por qué digo esto? Porque desde el mes de diciembre del año 2019, post-estallido social, en el Congreso Nacional hay un proyecto de ley que es muy importante que el presidente le vuelva a poner urgencia. Le colocó urgencia un mes y después le sacó la urgencia en septiembre del año pasado, que es el proyecto de despenalización de las deudas educativas, con el cual al ser ley vamos a poder terminar con otro abuso, del cual no se habla, que es la retención de la devolución de impuestos a los deudores del crédito con aval del Estado y del Fondo Solidario que no tienen trabajo con contratos, sino que trabajan en honorario, emitiendo boletas y que todos los años ven retenidos sus dineros, producto de que en la operación renta la tesorería le pide al servicio de impuestos internos y él tiene deuda educativa, retenganle los dineros previamente de sus impuestos. El año pasado, el 6 de abril, le presenté una carta en la moneda del presidente Boric, buscando también seguir en el mismo ánimo que él tenía en la campaña de terminar con los abusos y avanzar en el tema de la condonación, para solicitarle que a través de otro instrumento que él tiene, como es el decreto supremo, terminara de una vez por todas con el abuso de la retención de la devolución de impuestos. La respuesta fue cero. No me respondió la carta y este año, en la operación renta, lamentablemente los deudores del CAE y del Fondo Solidario van a volver a haber retenido sus devoluciones de impuestos, si es que el presidente no le pone urgencia a este proyecto de ley y no la sacamos en un tiempo récord, tal como hacen leyes cortas para sus propios beneficios. Ahora yo les estoy pidiendo que hagan una ley rápida para poder beneficiar a dos millones de deudores educacionales. Perdón, es que yo entiendo lo que describes en términos del sufrimiento profundo de muchas personas que, estoy súper de acuerdo, fueron engañados directamente. Por supuesto que el ejemplo de la Universidad del Mar es lo peor de lo peor, que es directamente una estafa con, con ejemplos donde, una carrera que no tiene campo laboral. UTEM, perdón. La Universidad del Mar también. Bueno, sí, de los dos que pensamos. La UTEM en el caso de la carrera criminalística, al final es una cuestión de lo que los economistas llamamos las asimetrías de información. Al final los estudiantes entran comprando un producto en la lógica de libre mercado, pero no es lo mismo comprar una manzana que comprar una carrera educativa. O sea, no había información acerca de lo que realmente implicaba decidir estudiar criminalística y, por supuesto, eso fue más bien una estafa. En el caso de la Universidad del Mar, personas entraron para carreras como medicina y al final la universidad no entregaba la educación que prometía. Esos son todos grandes ejemplos de estafa y la gente quedó con deudas de manera muy injusta. El problema es que ser movimiento social, presionar para ayudar a esa gente, choca con la tarea de gobernar, donde hay que responder a muchas necesidades. Porque estamos acá todos los días hablando con distintas personas que tienen necesidades, que hacen doler el alma. Tenemos situaciones de adultos mayores que están con pensiones de miseria, que necesitan una reforma previsional, que no está saliendo, que es subir la PGU, porque en este momento hay personas que han trabajado toda una vida, que hay adultos mayores de 80 años trabajando en las farmacias como guardias. Es horrible, tan horrible como escuchar las historias de estudiantes estafados. Hay muchos de aquellos que son padres de deudores educacionales. Imagínate tener una pensión indigna y que su hijo tenga que más encima estar pagando una deuda que sube todos los meses porque está en UEFE, o que también sean sujetos de embargos como lo que pasó acá, por parte del receptor judicial Michel Orellana. Exactamente, estando de acuerdo con eso, yo sigo sin entender qué puede hacer un gobierno si no aprueban una reforma tributaria. No hay dinero, o sea, el electorado chileno votó en una elección parlamentaria y dio el voto para representantes que no están dispuestos a ayudar con esos temas. Y al decir al Ejecutivo, bueno, ustedes tienen que resolver eso, si no hay plata para hacerlo, me cuesta entender. Yo te voy a decir por qué hay. Porque aquí, y nuevamente los bancos locos, aquí nunca hablamos, cuando nos sentamos a trabajar esto junto a la Fundación No 21, nunca pensamos en... Se me cortó el retorno, pero no sé si se escucha, ¿sí? Sí. Nunca hablamos de condicionar los recursos provenientes de una reforma tributaria para poder efectuar una condonación. Eso nunca lo hablamos. ¿Y cómo se financia entonces? Se financia a través de bonos soberanos. ¿Y sabes también cómo se financia? Con algo que la gente no sabe y que es importante que ya se empiece a decir. Que hoy día el Estado de Chile, desde el año 2006, está perdiendo cifras multimillonarias año a año en mantener vivo un crédito ganadal del Estado que no solamente le saca dinero a los estudiantes, le saca dinero al fisco. Fíjate que... Me voy a sacar esto porque no escucho... Dale nomás, dale nomás. Ya. Aquí hay muchas cosas que el crédito ganadal del Estado, bueno, tiene muchos abusos, está en UEFE, que ya es abusivo, se ofrece como un derecho social, un beneficio social, en circunstancia que es un crédito bancario. Pero los bancos le están robando plata todos los días al Estado a través de la Tesorería General de la República que no le pone atajo. Yo me cansé de hacer denuncias a la Contraloría, que está aquí al ladito, para que no me digan nada. ¿Por qué? Porque existe una garantía estatal que los bancos ganan cuando el estudiante, a través de estos incentivos macabros que existen para que deje de pagar, que esté en UEFE, que sube, que la persona se cansa, que va viendo cómo el costo de la vida sube, pero su deuda de educativa también sube, y después, chuta, elígete alimentar a sus hijos o seguir pagando el CAE. Deja de pagar el CAE. El Estado le está pagando cifras millonarias a los bancos a través de pagos de garantías estatales que ya están cubiertas y están pensadas dentro del negocio del crédito ganadal del Estado, de dineros que no tienen por qué pagarles. Les voy a dar un puro ejemplo, y esto espero que en algún momento, cuando sea noticia, yo sé que me van a invitar y les voy a agradecer la invitación. Para que el Estado le pague, a través de la tesorería, la garantía estatal a los bancos por aquellos deudores que no siguieron pagando el CAE, tienen que cumplirse ciertos requisitos. Y uno de esos requisitos es que el banco tiene que demandar al estudiante. Tiene que presentar un juicio ejecutivo, tiene que buscar la notificación, tiene que notificar, al menos notificar, pero los bancos están retirando las demandas. O sea, presentan miles de juicios, movilizan, que eso con costo de trastatal también, movilizan al aparato judicial, y después retiran el juicio. Ellos están desistiendo de las demandas. Y la ley no dice que cuando el banco se desiste de la demanda, tiene que igual en la tesorería pagarle la garantía estatal. Y así como ya estamos logrando que juzgados civiles, como el primer juzgado civil de Curicó, que felicito a su juez por la valentía que tuvo, le exigió al banco Scotia Bank que reintegrara fondos millonarios provenientes de una garantía estatal al fisco de dineros que nunca debieron haber salido a las arcas fiscales. Entonces, estamos perdiendo dinero aquí. Yo entiendo que es mucha plata la que se necesita detrás de la condonación. Y tenemos que avanzar en una fórmula que reemplace el CAE, pero que también se haga cargo de las víctimas, que son un millón trescientas mil personas que tienen CAE. Pero también terminar y frenar el robo descarado que los bancos están haciendo con la concomitancia de los aparatos públicos, como es la tesorería, y me atrevo a decir también de la Contraloría. Y lo digo porque he hecho denuncias que nunca me han sido contestadas. A ver, vamos a volver a este tema, Juan Pablo. Pero al lado tienes una persona que la estamos ninguneando hace rato. No, hoy, no. Que es mi compañero. No, sí, está bien. Si son dos temas que son muy importantes, porque son educación y salud. David, tema ISAPRE. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve usted este tema del salvamiento de la ISAPRE? Salvamiento no, salvamiento de la ISAPRE. Esta crisis de la ISAPRE, que un día tienen muchos millones y el otro día no tienen plata, están llorando. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué ve respecto de lo que va a pasar acá? Si el gobierno va a salir a salvarla o no. ¿Cómo salió a salvar el mercurio alguna vez? ¿Cómo salió a salvar a los bancos otra vez, etcétera? ¿Lo va a hacer o no? ¿Cómo lo ve? ¿Qué es lo que cree usted que tiene que venir en este tema tremendo del tema de la salud? ¿Quieres agregar algo tú? Y vincular un poco con lo que estuvimos conversando con Juan Pablo, al final condonar las deudas de calle es un costo enorme, pero parece que sí hay disponibilidad para condonar a las ISAPRE. No sé cómo ve el espacio fiscal y qué está dispuesto a hacer el gobierno en ese sentido. ¿Cuánto va a costar? Sí, a ver, primero explicar un poco cuál es la problemática que se enfrenta. Hay un fallo de la Corte Suprema del 30 de noviembre del 2022 que estableció que habían habido cobros indebidos desde el año 2020 a un número muy importante de afiliados al sistema ISAPRE. Y que por lo tanto las ISAPRE tienen una deuda que tienen que devolverle a esas personas. Esa deuda ya ha sido cuantificada por la Superintendencia de Salud. Son alrededor de 1.400 millones de dólares que tienen que devolver y la discusión está en el plazo. Antes que siga, ¿por qué se produjo ese cobro indebido? ¿Qué es lo que no hicieron las ISAPRE que debieron hacer? Las famosas tablas factores. Para que la gente lo entienda. Sí, por supuesto. Las ISAPRE tenían que haberle devuelto plata. ¿Qué pasó? ¿Le cobraban de más? ¿Por qué tienen que devolver para las pobres ISAPRE, David? Sí. Mira, en el año 2010 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunos artículos de la ley que aplica la ISAPRE y que tienen que ver con las tablas de factores. Las tablas de factores son un instrumento que se utiliza en los contratos de salud y que lo que hace es que multiplica el valor base de los planes por un factor que es de riesgo de cada persona, que estaba determinado por la edad, el sexo y si eran cargas o cotizantes. Eso se declaró inconstitucional. O sea, no se podía sujetar un plan de salud, estoy tratando de simplificar, David, usted me corrige. No se podía sujetar un plan de salud a un cierto parámetro que decía, usted, mire, va a vivir tanto, es mujer, no sé qué, no sé cuánto, ya, entonces por eso le cobró tanto. Eso, el Tribunal Constitucional dijo, no, eso no, eso no va, porque es inconstitucional. ¿Eso es? Exactamente. Estoy claro hoy día, ya. Sí, efectivamente. Ahora, el tema es que el Tribunal Constitucional no puede dictar una ley, por lo tanto la pelota quedó en el gobierno y en el Congreso de, por el lado del gobierno, enviar proyectos de ley para suplir esto, y por lo tanto dar un marco normativo para que pudieran seguir funcionando. Esto no se resolvió hasta que la Corte, la Corte Suprema, en este fallo del 30 de noviembre del año pasado, dijo, este tema quedó resuelto en el año 2019, cuando la superintendencia, mediante una circular, dictó una tabla de factores únicas para los planes que se comercializan de aquí en adelante. En la medida en que quedó resuelto, por lo tanto está siendo un fallo retroactivo, ¿no es cierto?, hasta el 2019, en la medida que eso se estableció, ¿no es cierto?, en el 2019, y empezó a regir el 2020, abril, mayo, por ahí, se genera una diferencia en el precio que a las personas le han cobrado con el que le deberían haber cobrado producto de esta nueva tabla. La super de salud dictó la norma administrativa, pero la dictó, por lo tanto las ISAPE tuvieron que haberse sumado a eso, y decían, ok, ya tenemos los límites, aquí está, a esto nos basamos, y no lo hicieron. Obviaron la tabla que hizo la super de salud y siguieron pegados a esas tablas inconstitucionales, ¿estoy bien? Sí, efectivamente, pero además la Corte Suprema dijo, esto resuelve el problema que quedó pendiente en el 2010, por lo tanto todos los planes de salud que tienen, están contratados en distintos momentos, todos tienen que adecuarse a esta nueva tabla. Pero dijo, solo desde el 2020 en adelante tienen que devolver esos dineros, porque hay una diferencia en el precio que se está pagando respecto del que pagarían. Oh, y sorpresa, siempre en beneficio a la ISAPE y en contra del... Claro, efectivamente, entonces se genera una deuda. Bueno, el tema es que esto se da en un contexto que ya venía hace por lo menos un año y medio antes de crisis financiera de la ISAPE, ¿ya? Se ha discutido mucho si la crisis existe o no existe, yo he sostenido la tesis de que esa crisis financiera viene hace mucho rato, ¿ya? Producto de distintos factores, sería muy largo entrar en eso, pero se expresa en cuestiones como la fuga de beneficiarios. Esta fuga de beneficiarios no empezó ahora, empezó en diciembre del 2021. Todos los meses se han estado yendo cifras importantes de beneficiarios. A FONASA. Es que no tienen dónde más irse. No, por eso, pero se van porque son planes muy caros, se van porque tienen menos plata, se van por miles de cosas, ¿no? Efectivamente, porque la gente pierde el empleo, porque les suben, les han subido los precios de manera brutal, ¿ya? Acuérdense que hay dos mecanismos, perdón, tres mecanismos distintos de alza de precio, el alza anual del precio base, este alza que tiene que ver con las tablas de factores, y el alza del GES. Sí, también. La prima GES, como no tiene una regulación en su reajuste, se ocupa como válvula, ¿no es cierto?, de escape para poder subir los precios, todo lo que quieran. No sé, también se expresa esa crisis que viene, etc., en el tema de las garantías, que es un tema un poco más técnico, pero que tiene que ver con que desde septiembre del 2021 empezó un bicicleteo donde la ISAPRES le piden a la superintendencia que les libere garantía para pagar deudas, ¿sí? Y con eso bajan el estándar que tienen que cumplir. Y al mes siguiente nuevamente piden y así vienen desde esa fecha. Y eso, el año pasado, creció en 720% respecto al año 2021. ¿Y por qué lo acepta la superintendencia? Porque es un mecanismo legal que está muy mal diseñado en la regulación y que permite un bicicleteo financiero de la ISAPRES. Los principales afectados en ese tema, curiosamente, son las clínicas. Porque las clínicas, ante la situación de eventual quiebra de una ISAPRES, no van a tener garantizados sus pagos. Y ese es un tema muy complejo, porque eso puede trasladar la crisis de los seguros a la crisis de los prestadores. Y ese sí que es un problema más serio. Y problema estatal. Y ese sí que es un problema jodido. Expliquemos entonces que la garantía es que cualquiera que tenga seguros, bancos, etcétera, tienen que tener una cierta cantidad de plata garantizada. Los bancos siempre tienen que tener una cierta cantidad de plata garantizada. Un colchoncito. De las compañías de seguros. Las compañías de seguros, los bancos, todos tienen que tener un colchoncito de plata. No pueden prestarlo todo y quedarse en cero. Siempre, ustedes cuando prestan le dicen, fíjese en la garantía de los depósitos, bla, bla, bla. Bueno, esa garantía a veces te la da el Estado y a veces también tienes que tener una. Entonces, esa garantía va bajando en la ISAPRE porque le va permitiendo la superintendencia. Entonces, al final no tienen plata para responder. ¿A quién no le van a responder? A las clínicas. Y las clínicas, entonces, no le entra la plata que le dé la ISAPRE. Y la clínica, entonces, va a quiebrar. Y no va a tener dónde tener sistema de salud. Yo lo dije caricaturesco, pero para que se entienda. Más bien lo que ocurre es que el nivel de la garantía se mantiene constante, pero la deuda sube. Y eso no se observa en las cuentas contables. Es un problema muy complejo porque, según lo que la superintendencia observa en la contabilidad, no hay problema. Pero tú conversas con cualquier ejecutivo de una clínica, incluso la asociación de clínicas ha hecho arqueos de la deuda y esto solo ha ido subiendo. Solamente ayer, los ejecutivos de la asociación de clínicas dijeron que hay 500 mil millones de deuda que no están registrados. 500 mil millones. Entonces, eso se suma al fallo que es de 1,1 billones de pesos. Ya, he puesto el problema sobre la mesa. ¿Cuál es la solución? Ya. Ahora voy a la respuesta de tu primera pregunta. El problema es que frente a esa situación financiera, el gobierno, particularmente desde el ministerio, está proponiendo una solución que es completamente inviable, que consiste en que, por un lado, paguen la deuda, pero buscar alguna fórmula de equilibrio financiero. Eso es una cuestión que es imposible dado los volúmenes de deuda que tienen y la situación financiera que viene de arrastre. Por lo tanto, más bien, a mi juicio, lo que hay que hacer es reconocer que el sistema está quebrado y enfrentar muy rápidamente, ahí sí que con una ley corta, ¿no es cierto?, las distintas consecuencias que esto va a tener cuando empiecen a quebrar, primero una, después otra, etc. Y ahí lo que nosotros hemos planteado es ir en rescate de los beneficiarios, ¿ya? Y hay toda una línea de diseño en ese sentido y el gobierno ha planteado otra, ¿no es cierto?, que es esto de crear un sistema en el FONASA, fortalecer el FONASA, y que el FONASA pueda negociar seguros complementarios, ¿ya? El problema que tiene eso es que el diseño de eso y su implementación es de muy, es de mediano plazo, por decirlo de alguna manera. Y el problema es a corto plazo. Y el problema es un problema instantáneo, no es de corto plazo. O sea, en el momento en que una ISAPRE quiebra y hay un beneficiario hospitalizado, ese beneficiario hospitalizado en una clínica pierde la cobertura, porque se acabó su contrato. Entonces, esa persona requiere una solución en ese momento, no en tres meses más, en cinco meses más. No lo vamos a operar, señor, porque su ISAPRE quebró. No tiene garantía. Su ISAPRE quebró, no lo podemos operar, porque ya no tiene quien lo cubra. Pues si su ISAPRE que usted tenía, quebró. Así que no lo vamos a operar nada. Lo van a operar igual, pero le van a cobrar la media deuda. Ah, bueno, una posibilidad es que le digan no te quiebro, y los otros le digan, sí, tiene una deuda de 300 millones, señor. La segunda, bueno, ese es un tema, el tema de ir al rescate de los beneficiarios, pero de manera clara y con la urgencia que tiene. Lo segundo es poner una barrera muy fuerte, ¿no es cierto?, que no permita que se contamine los prestadores de salud con la quiebra de la ISAPRE. De esto tenemos antecedentes recientes. Cuando quebró la ISAPRE más vida, en el año 2017, eso rastró a la quiebra de la clínica Las Lilas, y también a otras clínicas, como la clínica universitaria de Concepción y otras más que llegaban a la superintendencia a decir, mire, esta es la situación, a nosotros nos deben tanto, y eso no está registrado en la contabilidad de este ISAPRE. Por lo tanto, no es que esto sea un invento, ¿no es cierto?, sino que hay antecedentes concretos de que esa relación que hay entre la ISAPRE y los prestadores está contaminada por este tema de la no garantía de las deudas. Eso hay que establecer medidas muy concretas para ir en favor de los prestadores privados. Otra cosa muy distinta, y en ese sentido han habido varias propuestas que se han planteado, es, por ejemplo, el proyecto de reforma constitucional que plantearon los senadores Rincón, Walker, Macaya, Chaguán, etc., que lo que plantea es hacer un perdonazo absoluto a cargo de los mismos afiliados. ¿En qué consiste ese perdonazo? Hacer una reforma constitucional que haga que retroactivamente, desde el 2020, las ISAPRE puedan subir el precio base tanto como les bajó el factor. O sea, bajaron tanto por el factor que puedan subir eso mismo por el precio base, eso elimina la deuda que tienen con los afiliados, y eso les permite tener equilibrio financiero hacia adelante. ¿Quién paga el costo? El que lo está pagando. Primero, las personas ya no tendrían una devolución de plata, que es lo que el fallo dice claramente. O sea, cualquiera que lee el fallo se da cuenta de que lo que está haciendo es decir, usted tiene una deuda, tiene que pagar esa deuda. O sea, ningún fallo, y tú podrás corroborarlo, ningún fallo puede establecer condiciones de que la empresa tiene que tener equilibrio financiero. Yo no conozco situaciones en las cuales una empresa tenga una garantía de no quiebra ante una situación tan grave, ¿no es cierto?, como haber cobrado indebidamente. Eso a mí me... Bueno, pero es la derecha la que propone, son sus primos los dueños de la ISAPRE que querías tú. No, 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 por supuesto. Y lamentablemente esto se ha ido instalando como que es una condición para el diseño de la propuesta de salida de esto. Y eso lamentablemente el gobierno ha entrado en esa discusión y yo creo que a mi juicio está metiéndose en un problema más complejo porque eso no va a ser aprobado en el Congreso y dilata una solución. Y lo que puede ocurrir de aquí a un muy corto plazo es que haya la caída de una ISAPRE. ¿Hazán? Yo tengo una pregunta para los dos, que es una pregunta quizá más vulgar de política y de finanzas públicas al final. Hay una famosa historia de un ministro que estaba... estoy en Francia, un ministro que estaba trabajando con un grupo de activistas por el tema de derechos de los encarcelados. Y escribió una carta muy, muy bonita explicando cuánto estaban sufriendo algunos encarcelados por malotratos, por la gendarmería, bien fuerte y emotiva la carta. Y mientras él estaba esperando que llegara la carta hubo una elección y cambiaron los partidos, cambió el gobierno, y la persona que tuvo que responder a esa carta fue él mismo. Y él como ministro le respondió sobre la imposibilidad a sí mismo cuando no era parte del gobierno. Yo voy a insistir mucho en esto, que ustedes dos trabajando en esas distintas áreas, en salud y en educación, han trabajado codo a codo con personas del gobierno. Habla Juan Pablo del Víctor Orellano, que ahora es subsecretario. ¿Cuántas personas del Ministerio de Salud nosotros conocemos que han estado trabajando en contra de la privatización de la salud? Podemos confiar en el deseo de esas personas de cambiar el sistema. Y uno pregunta, ¿por qué no avanzan? Para ponerlo en lo más vulgar, lo más simple, en el caso de las ISAPRES, ¿cierto? Al final no pueden pagar las deudas. Tienen que costear la salud de muchos de sus afiliados y la única forma de hacerlo, según la contabilidad de ellos, es subiendo mucho el costo de los planes, que según la Corte Suprema no pueden hacer. Entonces están en una situación donde no pueden pagar. Los deudores del CAE no pueden pagar la deuda que tienen. Y al final es un problema que los salarios que ganan son insuficientes para pagar esas deudas. Entonces no se puede subir la prima, no se puede subir mágicamente los salarios. Hay una situación donde tenemos dos grupos de deudores que no pueden pagar lo que necesitan pagar. Entonces esa es la crisis que enfrentan. Y el costo de eso, más allá de todo el tecnicismo, de lo que pasa con la Corte Suprema, lo que pasa con distintos fallos y la parte administrativa, en términos de plata, estamos hablando, dijiste tú, David, en el tema de las ISAPRES, 1.400 millones de dólares, ¿cierto? En la deuda. En el caso de CAE estamos hablando de 8.000 millones de dólares en plata. ¿Cómo ven una posibilidad de financiar esas cosas? Voy a empezar con David, porque tú estabas respondiendo un poco de eso con el tema de bonos soberanos. Hablando en general de la situación de la finanza pública, justamente en el tiempo del rechazo a la reforma tributaria. ¿Ves una forma de rescatar esos dos temas, tanto salud como educación, con las restricciones del presupuesto fiscal que existe actualmente? Sí, a ver, lo que pasa es que son, si bien son deudas, son deudas de naturaleza muy distintas. En el caso de la ISAPRES, esta es una deuda absolutamente privada que tienen empresas con fines de lucro con sus propios afiliados, o sea, con sus propios clientes. Y en consecuencia, lo único que cabe ahí es que paguen la deuda y habrá que buscar la fórmula para que la puedan pagar. Pero yo no sé, pero ni el gobierno, ni la ISAPRES, ni los parlamentarios pueden poner una condición de que para que ocurra ese pago tiene que haber equilibrio financiero y no puede quebrar ninguna ISAPRES. ¿Por qué? ¿Pero de qué estamos hablando del sistema de mercado? Están yendo contra el sistema de mercado, por favor. Están atentando contra el sistema de mercado. Yo no sé si ustedes escucharon ayer las palabras del presidente Joe Biden donde dijo exactamente que el banco había quebrado, ¿no es cierto? El banco, el... ¿cómo se llama? El Silicon Valley Bank. Ah, sí, claro, que no lo van a buscar. Que solamente iban a garantizar los depósitos de los cuentacorrentistas que hay en ese banco, pero que las empresas iban a entrar en un proceso de quiebra porque así funciona el capitalismo. Eso lo dijo ayer Joe Biden. Es cosa de buscar. El capitalismo funciona así. ¿Sí? Estas son empresas que han jugado con reglas del juego que no han cumplido, ¿no es cierto? Son reglas del juego que además siempre estuvieron a favor de esa empresa y que por lo tanto, hoy día, cuando la justicia, el máximo tribunal, ¿no es cierto?, dicta una sentencia, lo que tratan de hacer, lo que tratan de hacer ellas y lo que tratan de hacer quienes están en favor de sus intereses es evadir el cumplimiento de un fallo. Ahora, quiero meterme muy brevemente en el tema de... Brevemente, porque tenemos una... El CAE, sí. Yo creo que aquí lo que estamos en presencia de una política pública, del diseño de una política pública que fue más en beneficio del propio gobierno que la dictaba y de la banca que lo que estaba haciendo con los estudiantes. Entonces, lo que se requiere ahí es una reparación de un daño que ha provocado no solamente embargos, como lo señalaba acá... Juan Pablo. Juan Pablo, sino que también situaciones familiares muy tremendas, ¿no es cierto?, y el gobierno, este gobierno, no otro gobierno, esto no se lo podemos pedir a otros gobiernos, pero sí a este, el que ese compromiso sea honrado y habrá que ver cuál es la fórmula para hacerlo, pero tiene que ocurrir. Le agradecemos la presencia hoy día a David y Juan Pablo. Esto no está cerrado, obviamente, que alguien diga... Sí, porque obviamente... Está recién abriendo. Este tema es enorme. O sea, que yo creo, sin lugar a dudas, y me lo dicen por interno, es mentira, si me lo dicen o no, van a ir de nuevo, porque esto tenemos que seguir dándole vueltas, tenemos que buscar soluciones, propuestas, ahondar en el tema. Les agradecemos mucho, está sobre la mesa el tema de la deuda CAE, está sobre la mesa el tema de la deuda ISAPRES, son naturalezas distintas, empresa privada, si no funciona, quiebra, mercado, así tiene que ser. Aquí hay una deuda de los que se supone que son objetos de derechos de educación, por lo tanto, es absolutamente ridículo que se quiera hacer pagar el plato a ellos mismos. Así que, muchas gracias por haber venido, estoy seguro que los vamos a invitar de nuevo, porque este tema da para mucho más. Muchas gracias, un 30 segundos, yo le quiero hacer un llamado a las personas que tienen deudas del crédito condenal del Estado, a que no sientan temor de dejar de pagar el CAE, ¿ya? Hoy día nosotros ya, que ni el gobierno del presidente Boric, ni los gobiernos anteriores, se han puesto la mano ni en el corazón, ni en el bolsillo, para terminar con el abuso, nosotros la herramienta que tenemos, y que es 100% efectiva, es la defensa, es defenderse judicialmente. Con la prescripción del pagaré, que es a un año. Y que son pagarés que el estudiante no llenó, son pagarés que el estudiante autorizó al banco llenar. Abuso de mi firma en blanco, dices tú. Mandato en blanco, con carácter de irrevocable, que está prohibido por ley del CERNAC financiero, pero el CERNAC financiero, ¿qué es lo que dice? No son contratos de adhesión, son contratos dirigidos por la autoridad pública, por lo tanto nosotros no podemos podernos a fiscalizar. ¿Y quiénes terminan fiscalizando? Las propias víctimas, así que agradecer a las más de 10.000 personas que han confiado en defensaeducación.cl, métanse a las redes sociales y dejen de pagar el CAE porque de la política no vamos a esperar mucho más. Muchas gracias a ambos, la verdad es que son dos temones muy importantes, no los vamos a soltar, es parte de nuestra obligación como medio seguir ahondando en el tema del CAE y cómo se soluciona y el tema de la ISAPRE esperemos que no la saquen tan barata y por lo menos nosotros vamos a anunciarlo, ¿sí o no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir.